Con el fin de brindar un mejor servicio de emergencias, Caritas del Perú y la Embajada de Japón firmaron un acuerdo mutuo para reforzar el centro o un centro de salud de emergencias en el Callao. Veamos. El secretario general de Caritas del Perú, Jorge Lafos, y el embajador de Japón, Masahiro Fukukawa, firmaron un convenio de cooperación para mejorar el centro de atención de emergencias del Callao. El obispo del primer puerto, Monseñor José Luis del Palacio, expresó que este proyecto contribuirá en ofrecer un eficiente servicio de emergencias a más de 8.000 familias chalacas. Los incendios es una realidad que hay que contar, sobre todo en la parte antigua del Callao. Por eso tenemos que estar preparados con un proyecto de emergencia que siempre es producto, indudablemente, de las parroquias, de la caridad. Además, expresó que 121.951 dólares es el monto de la donación para el centro de atención de emergencias del Callao, un dinero que será utilizado en el acondicionamiento del almacén, las instalaciones eléctricas y equipamiento. Por otra parte, el embajador de Japón, Masahiro Fukukawa, dijo que este gesto solidario mejorará las condiciones de vida de la población. Sin embargo, también nosotros tenemos la conciencia de que paralelamente tenemos que lograr como una visibilidad o alcance directo con las comunidades. En ese sentido, también la rapidez y la eficacia. Desde 1989, la Embajada de Japón ha hecho posible la realización de 350 proyectos inclusivos en todo el territorio nacional. La cita tuvo lugar en el Centro Cultural Kojiwashi de la Universidad Ricardo Palma en Miraflores. ¡Suscríbete al canal!